Nosotros tenemos una confianza en que en estos tres primeros meses estará bajando alrededor del 50%, esto sería un gran avance, desde luego todo el presupuesto trae una calendarización de acuerdo con los avances de las obras, pero de menos el 30% que son prácticamente los anticipos que se generan en los contratos, yo creo que está garantizado y en los tres primeros meses tendremos un avance en donde podemos generar que baje el recurso un 20% más, entonces estamos hablando de la totalidad en un 50%. Bueno, eso es parte de lo que se está ya preparando en estos primeros días del año, en donde se está tomando a consideración la propuesta también de los municipios de acuerdo con su capacidad financiera para que los programas que traen una mezcla a nivel municipal podamos establecer ya un programa, pues en estos próximos días yo creo que habrá condiciones para poder generar ya una programación de obra también con los municipios. Yo creo que sí, hay una buena expectativa para que este año sea mejor que el año pasado, con la situación financiera que tuvimos, pues no nada más en el estado de Durango, sino en el país en donde realmente hubo recortes presupuestales. Gracias. Gracias.